El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo, con machos que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar alrededor de 70 kilogramos. Son nativos de las islas de Komodo, Rinka, Flores y Hili Motan en Indonesia. A pesar de su tamaño, son capaces de correr a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora en distancias cortas. Son cazadores solitarios y se alimentan principalmente de carroña, aunque también cazan presas vivas, como ciervos, cerdos y aves. Pueden comer hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. El dragón de Komodo produce saliva con bacterias venenosas que introducen en las heridas de sus presas al morder, lo que puede causar infecciones graves y ayudar en la caza. La lengua del dragón de Komodo les ayuda a detectar olores en su entorno, ya que tiene una estructura bifurcada similar a las serpientes que les permite captar partículas de olor y analizar la dirección de donde provienen. Los dragones de Komodo son excelentes nadadores y pueden cruzar distancias largas entre islas. Tienen un sentido del olfato altamente desarrollado, que les permite detectar olores a kilómetros de distancia. Los dragones de Komodo son animales sociales y tienen jerarquías dentro de sus grupos. Los machos luchan entre sí por el dominio del territorio y el acceso a las hembras durante la temporada de apareamiento. Son ovíparos, lo que significa que ponen huevos. Las hembras anidan en nidos poco profundos hechos de tierra y hojas, donde ponen entre 15 y 30 huevos. A pesar de su apariencia intimidante, los dragones de Komodo son vulnerables a la pérdida de hábitat y a la caza furtiva. Son una especie en peligro de extinción, con una población estimada de solo unos pocos miles en la naturaleza. Los dragones de Komodo tienen una esperanza de vida de alrededor de 30 años en la naturaleza, pero en cautiverio pueden vivir más tiempo. Son una especie en peligro de extinción, con una especie en peligro de extinción.